Si te pregunto cuál es el mejor probiótico, seguramente lo primero que se te venga a la cabeza es el yogur. Y no te culpo por ello, porque es lo que nos hicieron creer durante muchos años. Pero si te digo que el yogur podría no ser tan saludable, de eso vamos a hablar en este video. Pero también quiero explicarte por qué el kefir, esa bebida que quizás escuchaste hablar, es el rey de los probióticos. Pero comencemos hablando del yogur. Ganó reputación como probiótico saludable, pero hay una trampa en todo esto. Muchos de los yogures que conseguimos en el supermercado, no solamente que están cargados de azúcares, saborizantes y colorantes artificiales. Sino que la mayoría no contiene bacterias vivas, no contiene probióticos. Ya que son sometidos a un proceso de pasteurización en el cual se calienta el yogur a altas temperaturas con el objetivo de matar bacterias malas. Pero en ese proceso se eliminan también las bacterias buenas. ¿Y qué tenemos como resultado? Un alimento con cero probióticos. ¿Y qué hay del yogur natural o el yogur griego? Son opciones muy saludables. Generalmente luego de la pasteurización, a este tipo de productos se les añaden bacterias buenas, pero la variedad no es tan grande. Es como si te dijera que vos querés poblar un bosque con tan solo un par de árboles. ¿Y qué hay del kefir? El kefir es el primo superdotado del yogur. Es una bebida fermentada que contiene más de 30 variedades distintas de bacterias. A diferencia del yogur, por ejemplo el yogur natural o el griego, que contienen como mucho 4 bacterias distintas. Imagínate que tu intestino es una ciudad donde cada bacteria es un habitante que cumple una función. Si vos tomás un vaso de yogur vas a traer algunos ciudadanos, pero si tomás un vaso de kefir vas a estar trayendo una comunidad completa. El kefir se presenta de dos formas, el de leche y el de agua. El de leche es muy parecido a un yogur bebible, tiene un sabor bastante ácido. Este contiene bacterias y levaduras que son necesarias para tu salud digestiva. El kefir de agua es lo mismo, solamente que es mucho más ligero. La principal diferencia que hay entre ambos es que el kefir de leche, como está hecho a base de un producto lácteo, contiene calcio, vitaminas y proteínas que el kefir de agua no contiene. Ambos se hacen con los nódulos o búlgaros de kefir. No sé si los viste alguna vez. Son como pelotitas gelatinosas. En tan solo una cucharada tenemos millones de microorganismos. Si sos intolerante a la lactosa, generalmente no deberías tener problemas. En el kefir de leche las bacterias van digiriendo la lactosa, entonces cuando las consumís no deberías tener mayores problemas. Si es importante que elijas cuál elijas, empieces de a poco. La dosis recomendada es un vaso al día, pero vas a comenzar con medio vaso durante la primera semana. El kefir es una bebida ancestral. Proviene de las montañas del Cáucaso donde se los consumió durante siglos. Los pobladores de la época lo llamaban el elixir de la vida. Inclusive cuentan las leyendas que los ancianos y guerreros de la época no lo consumían solamente para mejorar su salud digestiva, sino que lo utilizaban para fortalecer su cuerpo y protegerse de enfermedades. Fíjense cómo algo tan antiguo pasó desapercibido durante tantos años. Ahora hablemos un poco de la microbiota. Tenemos microbiota en todo el cuerpo, pero principalmente en el intestino. Se dice que si pudiésemos pesar a esos microorganismos, bacterias, levaduras y hongos, pesarían de entre un kilo y medio y dos. Inclusive sabemos que tenemos más microorganismos que células en el cuerpo. Cuando hablamos de microorganismos, hongos, generalmente pensamos en algo malo, en algo que causa enfermedad. Pero esto no es así. Nosotros convivimos con bacterias buenas, inclusive la cándida por ejemplo. Generalmente decimos cándida y pensamos en algo malo, pero la realidad es que no. Ella vive en nuestro cuerpo y causa daño cuando prolifera, cuando hay un desequilibrio. Lo mismo pasa con la microbiota. La microbiota tiene bacterias buenas que son responsables de un montón de funciones. Desde digerir alimentos que nosotros no podemos, fortalecer nuestra inmunidad, producir vitamina K por ejemplo, y también son responsables de nuestro estado de ánimo. Sí, tu humor depende de esos pequeños microorganismos. Se sabe que la serotonina, que es la hormona de la felicidad, no se produce solamente en el cerebro, también se produce en el intestino. Por eso es tan importante mantener la microbiota fuerte y equilibrada. Un desequilibrio en la microbiota te puede traer muchos problemas. Desde digestión lenta, hinchazón, fatiga, problemas de piel y por supuesto que un montón de enfermedades. Cuando tu intestino no está bien, todo tu cuerpo lo siente. Esa microbiota se puede alterar por un montón de cosas. Una dieta rica en ultraprocesados, en harinas simples y en azúcares. Pero sobre todas las cosas puede alterarse por el uso de antibióticos. Generalmente nos duele la garganta y tomamos antibiótico, nos lastimamos el dedo y tomamos antibiótico. Lo tomamos por cualquier causa y sin indicación médica. Los antibióticos matan bacterias, no diferencian las buenas de las malas, matan a todas las bacterias. Por eso deben ser consumidas con indicación del médico. Nunca tomes antibiótico si no sabes lo que tenés. El kefir puede ayudarnos a reforzar esa microbiota. Además de bacterias probióticas, contienen levaduras que son buenas para combatir con otros microorganismos, para reducir la inflamación y para aumentar nuestra inmunidad. Imaginate que estamos construyendo un castillo. Si vos tomas un vaso de yogur es como generar una pared de ese castillo. Y si tomas un vaso de kefir es como construir una fortaleza completa con soldados, tropas y hasta una torre de vigilancia. Y no es solo eso, el kefir está lleno de compuestos antiinflamatorios. Se sabe que puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar tu función cardiovascular. Además las investigaciones hablan que los probióticos, sobre todo el kefir, podría ayudarte con la salud mental. Es un verdadero alimento funcional. Es muy importante que no lo calientes, siempre tomalo a temperatura ambiente o temperatura de refrigerador, ya que a altas temperaturas van a morir las bacterias buenas, que son las que necesitamos que lleguen a repoblar el intestino. Entonces, si tuviésemos que comparar cara a cara, el yogur sería una buena opción. Es completo, rápido y mejor que otros productos ultra procesados. Pero si quieres darle a tu cuerpo lo mejor, toma kefir. Es más potente, más completo y mucho más beneficioso para tu salud a largo plazo. Ahora, si sos fan del yogur, tenés que saber que el yogur griego y el yogur natural son buena opción. Pero elegí siempre, leyendo la lista de ingredientes. Que no contenga edulcorantes, colorantes ni saborizantes. Tampoco azúcar. Hay yogures que tienen casi la misma cantidad de azúcar que una gaseosa. Tampoco elijas yogures descremados, ni dietéticos, ni especiales para diabéticos. El yogur debe ser entero, ya que a los descremados y los que te nombré anteriormente, generalmente le sacan grasa, pero le agregan otras sustancias que son muy tóxicas para tu organismo. Cuando elijas el yogur natural y el griego, si quieres agregarle sabor, puedes agregarle frutos secos o frutas. Arándanos, frutillas, banana, pera, la fruta de tu preferencia. Este tipo de yogur lo puede consumir personas diabéticas, hipertensas, obesas, normo peso. Pueden consumirlo todas las personas, excepto las que tengan intolerancias. También puedes hacerte helados de yogur para vos o tus niños. Vas a colocar un vaso de yogur en la licuadora o en una procesadora con frutas. A mí me gusta mucho el de frutilla o el de arándanos. Y por último, me gustaría destacar que es muy importante la variedad de nuestra microbiota. Por eso decimos que el kefir es el rey de los probióticos, porque tiene mucha variedad de bacterias. Pero estaría bueno que combinemos las bacterias entre sí. Puedes tomar kefir, puedes tomar yogur. Animate también a incorporar kombucha. Chucrut, que es un alimento fermentado a base de col o repollo, como decimos acá en Argentina. El miso, que es soja fermentada. El vinagre de manzana sin filtrar. Una microbiota variada te va a ayudar a mejorar la digestión de alimentos, la absorción y fortalecerá tu sistema inmunológico. Además, estudios recientes demuestran que una microbiota diversa ayudará a tu salud mental, como te lo nombré anteriormente. Recordá, lo que comes tiene impacto profundo y directo en tu salud. La salud intestinal es clave para sentirte bien y tener energía todos los días. Dale una oportunidad al kefir o si preferís el yogur, elegí uno de calidad. Vas a ver cómo tu cuerpo te lo va a agradecer con mejor digestión, con mejor estado de ánimo y con bienestar general. No subestimes los pequeños cambios. El kefir es un cambio pequeño, pero que hará la diferencia. Espero que este video les haya servido a todos.